A los jóvenes que nos extendieron la invitación, hermanos, si Dios así lo permite, a las 23 y 40 ya estamos yendo por la mejor huella, la huella del regreso. Amén. Gloria a Dios. No hay mejor huella que la huella del regreso. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hermanos, queridos, quiero agradecer al hermano Juan, la hermana Blanca, que están aquí en esta noche, que abrieron la puerta de su hogar y nos atendieron, hermano, como un hijo de la casa, nos dieron bastante comida, nos dejaron dormir bastante. Gloria a Dios. Gracias, hermana Blanca. Gracias, hermano Juan. Gloria al Señor, hermanos. Al hermano que también me estuvo llevando, luego después de la reunión, hasta la casa del hermano, Dios bendiga junto a su familia. Gloria a Dios, hermanos. Sentimos a Dios aquí. Amén. Gloria al Señor. Quiero pedir oración a mi favor, hermanos, para que siempre la misericordia de Dios nos alcance. Amén. Y podamos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Amén. ¿Cuántos jóvenes van a aprovechar el tiempo? Viernes, Dios habló con nosotros por medio de las alabanzas. Yo, hermano, me voy muy contento de ver jóvenes que están con este anhelo de crecer en la obra de Dios. Porque uno presta mucha atención en el culto, me gusta observar. Yo estoy continuamente observando y me gusta porque aprendo. Amén. ¿Cuánto aprenden, hermanos? Me gusta escuchar y ver cómo va corriendo el culto, que el Espíritu está hablando. Y digo, esto es para mí, Dios está hablando conmigo. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Y veía jóvenes con gracia, con talento, con vocación para el servicio. Y quiero animarles, hermanos, a seguir trabajando y a seguir creciendo. Pero para poder crecer, jóvenes, la pieza fundamental del crecimiento se llama humildad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto más Dios te levante, más humildece? Más humildece. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Viernes, sábado por la noche y esta mañana estuvimos mucho aquí. ¿Cuántos estuvieron esta mañana? Hermanos, venimos un poco arrugados nomás, ¿no? Gloria a Dios. Yo digo por mí, ¿eh? Gloria al Señor. Cortó la luz, pero eso no impidió, hermanos, que este pueblo se reuniera para recibir la palabra. Los jóvenes estaban aquí, escuchando la palabra de Dios. Y qué lindo es ver a jóvenes que tienen deseo de oír la palabra. Qué bueno es ver a jóvenes que tienen deseo de crecer, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo es ver a jóvenes que no disparan de la palabra. Levante su mano y alabe la gloria de Dios. Aquí hay una juventud que anhela la palabra de Dios. Dios, aquí hay jóvenes como Samuel. Habla, Jehová. Porque tu siervo, oye. Oh, aleluya. Hermanos queridos, en esta noche quiero dejarle una palabra de Dios. Que Dios colocó en mi corazón en este cierre de congreso. Quiero agradecer a todos los que nos miran por YouTube. A mi familia que me está mirando también. Gloria al Señor. Mis hijos están llegando de viaje, de Entre Ríos. Tengo dos hijos grandes. Uno con 17, otro con 16. Y se fueron a un congreso en San Jaime de la Frontera, Entre Ríos. Y allí también están sirviendo al Señor. Y ahora están conectados allí con nosotros. Amén. Sigan trabajando con este medio importante, hermanos. Que Dios va a seguir bendiciendo a ustedes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 10. Versículo 25. Bendito sea Jehová. Lucas capítulo 10. Versículo 25 de las Sagradas Escrituras. Es la palabra que quiero compartir en esta noche, hermanos. En este cierre de congreso. Al cual Dios nos da el privilegio. Aunque un poco afónico, hermanos. Pero en cuanto salga la voz voy a seguir anunciando el Evangelio. Gloria al Señor. Este orando allí en su banco, hermanos. Lucas capítulo 10. Versículo 25 a seguir. Dice la Biblia. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo bien ha respondido. Haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo Jesús. Dijo a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones. Los cuales le despojaron e hiriéndole. Se fueron dejándole medio muerto. Aconteció. Que descendió un sacerdote por aquel camino. Y viéndole. Pasó de largo. A sí mismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar. Y viéndole. Pasó de largo. Pero un samaritano. Que iba de camino. Vino cerca de él. Y viéndole. Fue movido a misericordia. Y acercándose. Vendó sus heridas. Echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón. Y cuidó de él. Otro día al partir. Sacó dos denarios. Y le dio al mesonero. Y le dijo. Cuídamele. Y todo lo que gaste de más. Yo. Te lo pagaré. Cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres. Te parece. Que fue el prójimo. Del que cayó en manos de ladrones. Y él. Dijo. El que. Usó de misericordia. Con él. Entonces Jesús le dijo. Fe. Y haz tú lo mismo. ¿Cuánto puede levantar su mano. Y alabar a Dios. Aleluya. El médico Lucas. Va a relatar hermano. Más de diez parábolas. Las parábolas. Para quien no sabe. Eran enseñanzas. Enseñanzas. Simples de entender. Los rabinos judíos. Usan mucho. hasta hoy las parábolas gloria a Dios el propósito es simplificar una palabra que es difícil de entender gloria al nombre de Jesús Jesús habló mucho por parábola Jesús hizo una ilustración tan maravillosa con muchas parábolas y una de ellas fue cuando Jesús habló sobre el reino de los cielos Jesús usó parábola porque si Jesús hablara sobre el cielo como es el cielo era difícil de entender la gente no iban a entender su mensaje pero me gusta Jesús hermano porque Jesús simplificaba la grandeza que es el cielo en forma de parábola y decía el reino de los cielos es como un sembrador el reino de los cielos es como una semilla el reino de los cielos es como un tesoro escondido Jesús usaba para predicar la palabra sabe por qué porque Jesús no quería ser conocido por su intelecto Jesús no quería ser conocido por su hermano sabiduría Jesús no quería ser conocido por su hermenéutica Jesús no quería ser conocido por el curso de teología sabe por qué porque Jesús no buscaba fama Jesús lo que quería era que la palabra entre en el corazón del hombre cuánto vinieron a buscar palabra de Dios en esta noche oh aleluya aleluya jesús quería predicar la palabra jesús quería que las personas se entendieran y es exactamente esto lo que está pasando en este versículo gloria a Dios la biblia dice que un intérprete de la ley este doctor de la ley interrogó a Jesús y usted sabe que este doctor de la ley hacía parte del grupo de los fariseos oh gloria a Dios y los fariseos siempre fueron un problema para Jesús hermanos los fariseos siempre estaban controlando todo el movimiento de Cristo los fariseos miraban y decía algún momento él va a errar y nosotros lo vamos a condenar pero a Jesús no le importaba los fariseos Jesús no escuchaba voces de fariseos Jesús no contradecía los fariseos ese no era su propósito ese no era su propósito el propósito de Cristo era predicar la palabra hablar la palabra anunciar la palabra ¿sabe por qué? los fariseos no le querían a Jesús porque cuando le daban oportunidad a los fariseos ellos pasaban con sus ropas muy lindas oh mi alma alaba a Dios mientras que los fariseos vivían una vida de apariencia mientras que los fariseos vivían una vida aleluya gloria al nombre del Señor de ropa de lujo Jesús no Jesús vivía en la simplicidad Jesús demostraba la humildad la vida que tenía Cristo tenía humildad era un hombre simple y esto le molestaba a los fariseos ellos querían buscar una oportunidad para condenarlo a Cristo cuando le daban la oportunidad a los fariseos ellos predicaban palabras que le beneficiaban a sí mismo para el pueblo ellos le predicaban la ley y el rigor de la ley pero para ellos y su entorno bendición paz prosperidad y Jesús no le gustaba eso pero Jesús dejaba que pase porque es necesario que esté a los fariseos dentro de la reunión hermano Jesús no dejaba pasar él veía que había fariseos y metía palabra de verdad palabra de vida palabra de salvación palabra de doctrina palabra de enseñanza oh gloria hay fariseos que vienen al culto y no quieren levantar la mano para adorar pero hoy ay Samanda calla todavía hay hombre que no le importa él predica la palabra él abra la palabra él lleva la verdad que los fariseos no te detengan de hacer la obra de Dios aleluya aleluya fariseo no soporta el poder de la palabra si hay algún fariseo no se preocupe use la palabra no le contradiga ponga palabra porque nadie puede contra la palabra nadie puede contra la palabra de Dios este intérprete de la ley la Biblia va a decir que le interroga Jesús y Jesús le habla y le dice miren yo tengo una palabra para ustedes cuando ustedes vengan al culto cuando ustedes se acerquen al trono de la gracia no se preocupe por las ropas lindas no se preocupen con sus trajes lujosos no rasguen sus vestidos sabe lo que ustedes tienen que hacer cuando vienen a la sinagoga ustedes tienen que rasgar su corazón porque la ropa lujosa nos salva el zapato caro nos salva la corbata cara nos salva oh yo siento a Dios aquí levante su mano oh mi alma lava la gloria de Dios lo que te va a llevar a la salvación es el arrepentimiento de corazón es la entrega total a Dios de corazón aquí hay gente que van a rasgar su corazón en esta noche oh mi alma lava Dios tenemos que destruirle a Cristo tenemos que destruir la palabra verdadera los fariseos buscan destruir los fariseos no piensen que son personas que no conocen la Biblia los fariseos están en el medio nuestro gloria a Dios gloria a Dios pero en cuanto haya presencia oh escucha esta noche hermano en cuanto haya presencia del Espíritu Santo alabados al nombre del Señor los fariseos no van a poder torcer la palabra en cuanto haya hombre de verdad los fariseos van a caer por tierra tenemos que buscar una falla pero me gusta porque Jesús era ejemplo en todo Jesús daba ejemplo en todo era ejemplo en su conducta era ejemplo en dominio propio Jesús era ejemplo en la calle Jesús era ejemplo en el trabajo oh mi alma alaba a Dios los fariseos no van a poder detener la palabra de Dios los fariseos no van a poder poner aleluya traba en la verdadera palabra de Dios porque hay una iglesia hay obreros que están viviendo la palabra en cuanto muchos se están doblando en cuanto muchos se están mundanalizando todavía hay hombres que dicen no acá vamos a perseverar en la doctrina en la palabra en la comunión y en las oraciones levante levante su mano y alabe la gloria de Dios Jesús era ejemplo en todo y me gusta porque Jesús tenía autoridad Jesús tiene toda la autoridad ¿cuántos pueden decir amén? Jesús tenía autoridad sobre los enfermos Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza usted sabe que Jesús habló con el viento y el viento le obedeció Jesús miró al mar y dijo para, para y el mar paró este Jesús está aquí en esta noche este Jesús que llegó a Betania y la muerte tuvo que salir cuando escuchó su voz o levante su mano en esta noche Jesús está aquí la presencia de Cristo está aquí la presencia ay samay ay ramanda candalaya la presencia que liberta la presencia que salva la presencia que transforma la presencia que acalma la tempestad la presencia de Cristo está aquí en esta noche levanta tu mano y alábele a Él exáltele a Él oh gloria mire lo que dice la Biblia este intérprete de la ley le dice a qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna Jesús le miró y se sorprendió porque Él era un maestro porque hay muchos maestros Él tenía que saber Él era un doctor de la ley gloria a Dios Jesús le miró así y le dijo ¿qué tú entiendes? ¿cómo tú interpretas qué grande qué grande nuestro Jesús Jesús no pelea con nadie hermano Jesús no pelea la Biblia dice que la palabra no es para contención no es para contienda tú no entiendes maestro no hay problema yo te voy a hacer una parábola lo que ellos enseñaban ahora el maestro le está enseñando oh mi alma lava la gloria yo siento Dios aquí hermano ¿cómo tú entiendes? el intérprete llenó el pecho de orgullo y dijo yo sé yo sé yo sé amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente tu alma tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le miró y le dijo felicitaciones está sabiendo oh mi alma lava la gloria de Dios porque hay quieren hay algunos que quieren doblar hermanos hay algunos que quieren contender con Cristo y con la palabra pero jamás la palabra va a volver vacía jamás la palabra de Dios va a perder su eficacia el hombre puede cambiar la mujer puede cambiar pero pasa cielo pasa tierra pero mi palabra no pasará Jesús le contó la parábola y le dice un hombre escuche descendía de Jerusalén y se iba a Jericó y cayó en mano de los ladrones usted sabe que la distancia de Jerusalén a Jericó era 30 kilómetros cerquita aleluya el problema no era la distancia el problema era donde este hombre estaba y donde él tomó la decisión de ir oh yo siento a Dios aquí hermano porque un paso lejos de Jerusalén puede traer daños y perjuicio aquí hay gente en esta noche que descendieron de Jerusalén aquí hay personas que vinieron esta noche que están aquí adentro y algunos están allá afuera que dejaron Jerusalén la tierra de bendición la tierra de paz la tierra de prosperidad y descendieron a Jericó dejaron Jerusalén pero en esta noche aquí está Cristo y te conoce oh yo siento Dios aquí levante su mano ay Samanda Candalaya hay gente que descendieron de Jerusalén a Jericó oh gloria al nombre del Señor y cayeron hermano de ladrones hermano de sanguinario pero en esta noche aquí está Jesucristo aquí está Jesucristo aquí está Jesucristo para restaurarte levante su mano y alabe la gloria del Señor tengo una palabra para los jóvenes en esta noche no salga de Jerusalén soporte en Jerusalén porque llegará el momento de la prueba en Jerusalén pero nosotros no somos de los que retrocedemos oh yo siento a Dios aquí en esta noche hay advertencia del Espíritu Santo en este cierre de congreso hay jóvenes que están pensando de descender de Jerusalén a Jericó pero va a ser triste tu ruina va a ser triste tu final pero en esta noche Cristo llega a tiempo la palabra llega a tiempo no te muevas no te muevas no te muevas Jesús le estaba Jesús le estaba enseñando que este hombre salió bajo la cobertura de Dios este hombre salió bajo de la protección de Dios porque en Jerusalén nadie le golpeaba en Jerusalén nadie le torturaba pero una vez que salió cayó en manos de ladrones es triste caer en manos de ladrones oh Dios está hablando aquí hermanos el Espíritu Santo me dice que hay personas que están aquí en esta noche que cayeron en manos de ladrones fueron engañados fueron seducidos por Satanás el enemigo te sacó de Jerusalén donde tú estabas bien donde tenía todo donde tenía paz donde tenía alegría donde tu familia estaba bien pero dejaste Jerusalén y el enemigo te encontró en el camino y te robó te lastimó te está lastimando pero en esta noche aleluya está el buen samaritano el Espíritu Santo está obrando el Espíritu Santo está hablando sal Dios te va a sacar de Jericó Dios te va a llevar nuevamente a Jerusalén en esta noche Él va a vendar tus heridas Él va a sanar tu alma aleluya aleluya descendió de Jerusalén se fue a Jericó y dice la Biblia Jesús continúa hablando con este intérprete y le dijo aconteció escuche aconteció un hecho de manera inesperada que un sacerdote descendía por ese camino pero pasó de largo hay muchos sacerdotes en estos tiempos que están pasando de largo oh yo siento Dios aquí hermanos el problema que este sacerdote hermano tenía título pero no tenía servicio el problema de muchos sacerdotes en estos tiempos tienen título pero no tienen servicio este sacerdote estaba en el lugar hermano que él tenía que estar pero no estaba haciendo lo que él tenía que hacer como te encuentras en estos tiempos oh Dios está hablando aquí hermanos es el tiempo de hacer algo para Dios usted fue llamado como sacerdote eres sacerdocio santo de Jehová y que está haciendo con la necesidad de que está al lado jovencito que está haciendo en la escuela con aquel joven que está pensando en quitarse la vida le está ayudando está pasando de largo oh yo siento Dios aquí hermano oh hermana que está haciendo con tu vecina que su matrimonio está a punto de destruirse está llevando palabra de Dios o está haciendo como este sacerdote pasó de largo que está haciendo con el amigo de trabajo que está queriendo abandonar su familia será que sale palabra de consejo para él en Jesús hay restauración para tu familia en Jesús hay liberación para tu hogar en esta noche Dios va a levantar sacerdote sacerdote que no amen el título sacerdote que tengan servicio yo siento Dios aquí hermano oh levante su mar y la besuloria perdone mi sinceridad hermano pero hay muchas personas que tienen título que tienen fama aleluya que tienen posesiones pero no tienen servicio no tienen servicio yo tengo una palabra no muy agradable para alguno aquí hermano el título no salva nadie el título no es garantía de tener galardón el galardón no es para lo famoso el galardón es para aquellos que tienen obra para aquellos que tienen obra mejor que el título es el servicio quiere tener galardón allá arriba haga algo para dios a partir de esta semana puedo ver jóvenes que van a entrar a evangelizar en la escuela esta semana va a surgir jóvenes que van a decir hermano conseguíme tratadito porque yo me di cuenta que dios me necesita para el servicio dios no me llamó solo para estar acá cantando en el coro dios no me llamó solo para estar en la banda dios no me llamó solo para cantar corito dios me llamó para salvar las almas para llevar la palabra de salvación el sacerdote pasó de largo aleluya voy a reducir esto hermano el sacerdote tenía influencia si y la influencia que él tenía le daba visión oh mi alma alaba a dios la influencia que él tenía le daba disposición pero no hizo lo que tenía que hacer porque la influencia no sirve la influencia pasa el nombre que tiene hoy mañana se borra la fama que tiene hoy mañana desaparece pero dios está llamando a sacerdote que tengan acción en estos tiempos dios está llamando a joven que tengan referencia en estos tiempos levante su mano y alame la gloria de dios dios cuenta contigo en estos tiempos joven escuche pasó el sacerdote pasó de largo así mismo descendió un levita y viéndole escuche viéndole 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 pasó de largo mi alma alaba a dios aleluya usted sabe quien era un levita un levita era un joven aprendiz del oficio sacerdotal pero lastimosamente estaba aprendiendo mal estaba aprendiendo mal sabe por qué porque lo que tenían que ser ejemplo oh yo siento dios aquí herman aleluya yo estoy preocupado en estos tiempos hermanos yo tengo una preocupación en estos tiempos porque cuál es la herencia que le estamos dejando a lo que vienen atrás de nosotros oh mi alma lava la gloria de dios cuál es el ejemplo que estamos dejando aquellos levitas que están aprendiendo el levita que tenía que aprender bien está aprendiendo mal el que tenía que tener buenos ejemplos está teniendo malos ejemplos o levante su mario a la vela gloria la palabra de dios está trabajando en esta noche dios va y samanda calla arramanda candala basturra va candala dios nos ayude en estos tiempos a ser ejemplo a ser ejemplo a ser ejemplo lo que vienen atrás tienen que ver en nosotros aleluya aleluya el levita pasó de largo se hizo que no vio pero sabe lo que me gusta Jesús le va a mirar y le va a decir pero había uno que iba de camino y esta palabra que iba de camino quiere decir que subía a jerusalén escuche el hombre descendió el sacerdote descendió el levita descendió pero Jesús levantó la mirada y le dijo pero un samaritano que iba oh yo siento a Dios aquí el samaritano subía a jerusalén a jerusalén y al que al que sube y al que sube a jerusalén tiene conducta a jerusalén tiene comportamiento tiene 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 acción el que sube a jerusalén no quiere subir sola el que sube a jerusalén no quiere subir solo hermano porque esta iglesia se está preparando para entrar en la nueva jerusalén esta iglesia esta iglesia se está preparando para ir a jerusalén estos jóvenes no quieren ir solo a jerusalén estos jóvenes van caminando y van mirando a los heridos y le dicen vamos vamos conmigo vamos conmigo en el cielo hay un lugar para ti también en el cielo hay un lugar para tu familia levanta su mano levanta su mano suba 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 en esta noche oh samaritano sube sube a jerusalén aleluya pero será que Dios tiene propósito con ella será que Dios tiene propósito con él el que sube a jerusalén no deja herido en el camino ¿sabe por qué usted está aquí en esta noche? es porque hubo un samaritano que te vio levante su mano su mano levante su usted que reconoce usted que reconoce usted que reconoce que cuando estaba herida usted que reconoce que cuando no servía para la sociedad usted que reconoce aleluya que los vicios le torturaban que los demonios te aparecían pero un samaritano que iba de camino que subía a Jerusalén te dijo todavía hay esperanza todavía hay restauración oh ay chamay chamay oh ramanda candalaya agravézcale en esta noche agravézcale agravézcale al samaritano latimosamente hay gente que dice Dios no tiene propósito con ella Dios no le mira a él si no miró a nosotros pastor si él tuvo piedad de nosotros no valíamos nada éramos pisoteados pero el samaritano pasó y dijo no con vos también Dios tiene propósito Dios también te va a levantar a ti Dios también te va a usar a ti Dios también te va a honrar a ti oh la gloria de Dios está aquí la gloria de Dios está allá en el telón levante su mano levante su mano el samaritano está aquí para sanar heridas oh colóquese de pie por favor yo quiero hacer lo que el Espíritu Santo me manda en esta hora el samaritano te vio hijo pródigo el samaritano te vio hija pródiga y yo quiero que los jóvenes locales van a trabajar conmigo hoy si usted conoce algún joven que está aquí que descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones hoy usted va a ir a buscarlo oh nosotros vamos a estar orando aquí hermano nosotros vamos a estar orando aquí oh mi alma lava la gloria de Dios cuántos ya quieren entrar en el servicio en esta noche oh joven cuántos quieren entrar en el servicio esta noche Jehová te llamó para que estés en acción Jehová te llamó para que uses tu talento Jehová te llamó para que lleve la palabra de salvación a los perdidos a los lastimados a los heridos hija pródiga hay algún hijo pródigo levante su mano por favor hija pródiga hijo pródigo alguien que está apartado de Dios levante su mano allá hay uno ven hijo venga usted también hay dos habrá alguna mujer habrá alguna jovencita ahí viene el samaritano está aquí en esta noche hay samanda saba candalaya la iglesia está orando en cuanto las hermanas están cantando por favor oh los hermanos están cantando alabe la gloria del señor hay almas que tienen que venir a tener un encuentro con su creador cristo cristo tiene propósito contigo cristo tiene propósito con tu familia es mentira de sataná que todo está perdido que no hay más salida y que no hay más esperanza en esta noche el samaritano te encontró en el camino aleluya mire que maravilla mire que maravilla mire que maravilla cuantas almas cuantas almas que vienen cuantas almas que vienen al altar mire que lindo oh gloria venga venga al altar en esta noche cristo te llama cuando tu cruz está difícil de llevar santo Dios viene y te ayuda a caer y cuando tu fe ya vacía aquí hay jóvenes que están orando por las almas aquí hay jóvenes que están ayunando por las almas aquí hay jóvenes que en esta noche se alegran porque valió el sacrificio valió la pena el trabajo valió la pena el esfuerzo el samaritano que halló en el camino en esta noche en los momentos difíciles de la vida estoy contigo el samaritano y el fin lamento y el esfuerzo la pena y el esfuerzo la pena que se están cortando hay cadenas que se están cortando hay cadenas que se están cortando oh gloria oh gloria hay cadenas que se están cortando De la vida estoy contigo. ¡Te levanta! ¡Te levanta!